Fortnite nos sigue sorprendiendo con los teasers e información de la temporada 4 del capítulo 4, ya que nos acaba de revelar una de las skins más importantes para la temporada 4, así como también nos acaba de revelar el nombre de la nueva temporada. En esta ocasión, empecemos hablando del pase de batalla. Como parte de los teasers que tuvimos el día de hoy, parece que Fortnite nos reveló oficialmente lo que sería el skin de Kado Thorne. Si recordamos, este fue uno de los personajes del cual más estuvimos hablando durante los últimos días, esto principalmente porque fue el primer nombre que supimos de la temporada 4 del capítulo 4. Si recuerdan como parte de los primeros teasers en el que Fortnite envió a algunos creadores de contenido el cuadro en el cual se podía ver el eclipse de luna, este venía acompañado de un hombre, el cual en un primer momento pensábamos que era Koujida Tura, pero después terminó siendo Kado Thorne. La dinámica de ese momento consistía en que algunos creadores de contenido perdían o les robaban algunos cuantos objetos y en su lugar podían encontrar el cuadro del eclipse de luna junto al mensaje de Kado Thorne. Desde ese momento ya sabíamos que este personaje era una especie de ladrón o como en su momento lo llamamos un coleccionista. A partir de estas características y a partir de cómo es que veíamos la temporada 4 del capítulo 4, la comunidad empezó a hacer algunas cuantas teorías de cómo es que podría ser este skin o cómo es que podría ser este personaje. Parece que el resultado final fue totalmente diferente, ya que la skin que Fortnite nos presentó en esta ocasión como pueden ver sería esta. Así que el personaje que estamos viendo como parte de esta imagen sería Kado Thorne. Recuerden que este personaje o esta skin va a ser una de las más importantes para la temporada 4 del capítulo 4, ya que parece que este personaje es el que dirige a la nueva organización que llegó como parte de esta temporada. De momento pensamos que esta organización tendría por nombre la Orden de la Luna Menguante, esto principalmente por lo que pudimos ver en una de las skins de anteriores pases de batalla, específicamente estamos hablando del skin de Ronnie, que algo curioso e interesante de esta skin es que la comunidad se dio cuenta de que estos dos personajes prácticamente son los mismos, tanto Kado Thorne así como también Ronin. De momento no sabemos qué parentesco podrían llegar a tener estas skins, si son hermanos, si son primos o si son familiares. Seguramente esto ya lo estaremos descubriendo con el paso de esta temporada, pero algo a tener es que ambos son prácticamente iguales y lo interesante de todo es que Ronin también tenía el símbolo de la luna. Como ha sucedido con los anteriores teasers, la comunidad se dio a la tarea de sacar una versión a color. De momento este sería un vistazo más acercado de cómo es que sería el skin de Kado Thorne ya dentro del juego o como parte de la temporada 4. Personalmente o desde mi punto de vista yo pensé que iba a ser un skin totalmente diferente, pero la verdad es que está bastante bien. Ya veremos qué tan bien o mal se desarrolla este personaje a lo largo de la temporada 4 del capítulo 4, ya que viendo la temática de esta temporada y cómo es que va a evolucionar, va a tener que superar a uno de los personajes más míticos de Fortnite. En esta ocasión estaríamos hablando de Midas, ya que parece que Kado Thorne y Midas serían personajes bastante similares. Los dos parece que van a ser los líderes de dos organizaciones verdaderamente importantes. La historia de Midas ya vimos cómo se desarrolló en la temporada 2 del capítulo 2 y ahora en esta temporada 4 del capítulo 4 veremos cómo es que se desarrolla la historia de Kado Thorne y su equipo. De momento si no mal recuerdo con esto ya tenemos un total de 5 skins del pase de batalla, únicamente nos faltaría por conocer 3 más que seguramente se estén dando a conocer a lo largo del día de hoy o puede ser que incluso hasta se den a conocer como parte del día de mañana. Una cosa importante que se me olvidaba comentar, parece que esta no sería la única versión de Kado Thorne que vamos a tener como parte de la temporada 4 del capítulo 4, ya que viendo el aspecto del skin y comparándola con las skins de las encuestas, muy posiblemente este sea su segundo estilo. Personalmente creo que este segundo estilo sería de los más épicos a conseguir como parte de la nueva temporada, todavía no estamos seguros si al final este estilo sí se podrá conseguir o si verdaderamente es Kado Thorne, solo que con un aspecto diferente. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las skins del pase de batalla no se encontraron como parte de las skins de las encuestas, de momento únicamente es una teoría que seguramente el día de mañana o ya cuando salga la temporada 4 del capítulo 4 lo estaremos descifrando al 100%. De momento esto es lo que conocemos como parte de la skin de Kado Thorne que personalmente es una skin que la verdad es que me está gustando bastante, ya veremos verdaderamente cómo será su historia, ya veremos cómo es que se vería dentro del juego y también veremos qué tipo de estilos va a tener como parte de la temporada 4. Creo y sin duda alguna que esta va a ser una de las skins más importantes tanto para el pase de batalla así como también para el tema de la historia. El teaser de Kado Thorne no fue el único que tuvimos el día de hoy, ya que también se dio a conocer lo que sería el teaser de un nuevo vehículo que tendremos con la temporada 4, específicamente estaríamos hablando de este teaser, de momento por lo que se ha comentado parece que este vehículo tendría el nombre de Nitro, por lo que nos damos cuenta parece que este únicamente sería un vehículo para dos personas, personalmente el diseño de este carro me parece increíble y parece que sería uno de los carros más rápidos que tendremos en este capítulo 4, seguramente este tipo de vehículo lo vamos a poder encontrar en las ubicaciones de esta nueva temporada, ya que creo que la temática de atracos y este vehículo podrían funcionar bastante bien, por lo que podemos escuchar en el nombre seguramente la característica especial de este carro es el tema del Nitro, puede ser un vehículo verdaderamente rápido que supere todos los que hasta el momento tenemos, ya veremos que también no mal funcionará como parte de la temporada 4, pero personalmente es un diseño que me parece increíble. Y bueno y ya por último pasemos con lo que sería el nombre de la temporada 4 y con lo que parece que sería el plan principal, algo curioso que se estuvo descubriendo con los teasers que se fueron dando de la mano de los creadores de contenido, es que parece que en realidad era una especie de rompecabezas que se fue armando poco a poco, parece que con los teasers que se dieron a conocer el día de hoy, ya tenemos armado este rompecabezas al 100% y la imagen final que quedaría como pueden ver sería la siguiente, si se dan cuenta en esta imagen podemos ver muchas de las cosas que llegarían como parte de la temporada 4 del capítulo 4, tanto en el aspecto de ubicaciones, el aspecto de armas, el aspecto de vehículos, así como también dos de las skins que tendremos como parte del pase de batalla, si se dan cuenta de cada uno de los teasers que podemos ver en esta imagen ya estuvimos hablando más a detalle en los diferentes videos del canal que estuve subiendo en estos últimos días, hay una cosa importante que todavía nos falta por comentar de esta imagen, lo que sería el nombre oficial de la temporada 4 del capítulo 4, básicamente el nombre lo podemos ver en la parte del centro y esta temporada llevaría por nombre Last Resort, que traducido al español sería como Último Recurso, personalmente me parece uno de los nombres más interesantes a considerar para esta temporada 4 del capítulo 4, todavía no sabemos a lo que se refiere con Último Recurso, pero creo que podría tener relación con que esta podría ser la última temporada del capítulo 4, esto ya lo estaremos descubriendo conforme vayamos avanzando en esta temporada 4 del capítulo 4 en el tema de la historia y en el tema de cómo es que podría ir revolucionando todo el tema del mapa, personalmente con el nombre de Último Recurso pienso que el final del capítulo 4 está cerca, esto seguramente lo estaremos descubriendo el 25 de agosto cuando de inicio la temporada 4 del capítulo 4, de momento nos quedamos con toda la información y con todos los teasers que han salido en estos últimos días, la verdad es que los del día de hoy fueron verdaderamente sorprendentes, ya que creo yo que prácticamente nadie se imaginaba que a estas horas Fortnite nos iba a dar más información y lo más interesante de todo es que tanto nos dio el nombre de la nueva temporada, así como también nos dio una de las skins más importantes del pase de batalla, seguramente el día de mañana vamos a continuar con más teasers que ya veremos si son nuevas imágenes, alguna nueva skin como parte del pase de batalla o puede ser que ya tengamos lo que sería un mini trailer de lo que veremos para la temporada 4 del capítulo 4 en el que ya se muestran las 8 skins del pase de batalla, más o menos cómo es que se verían dentro del juego, puede ser algunas ubicaciones, puede ser algo relacionado con historia o puede ser una especie de guiño para lo que verdaderamente será la temporada 4, tengan en cuenta que mañana es el último día de la temporada 3 del capítulo 4, por lo tanto el día de mañana Fortnite nos dará los últimos teasers, ya sean imágenes o ya es un pequeño video o trailer antes de ya estar probando la temporada 4 del capítulo 4, la verdad es que de momento con lo que tenemos pinto una temporada bastante buena que hasta no probarla sabremos verdaderamente todo lo que Fortnite ha estado preparando y si verdaderamente valió la pena la espera o simplemente será una temporada más. Y bueno pues eso fue todo por el video, si te gustó tal vez sería mucho que dejaras tu like y te suscribieras, nos vemos en el próximo video.